Durmiendo, no vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses y entres en mis brazos. No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorada. No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir durmiendo, hasta que tú regreses y entres en mis brazos. Los dos que vienen las contigo harán, tan y así que igual.